¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno. Muy bien, ¿eh? Y además, buena vibra, buena vibra. Se me queda buena vibra, ¿eh? Saluda, Nacho. Hola, ¿qué tal? Estrenamos, ¿eh? No, no. El separatismo sigue avanzando sicilosamente. Porque para ellos, ellos tienen algo que es que miran a largo plazo. Ellos tienen un objetivo, que es la ruptura absoluta, el poder declarar al resto de españoles como extranjeros y el ir, además, vaciando Cataluña de España. Yo creo que esa es la estrategia que ellos tienen ahora. No separar Cataluña de España, sino vaciar a Cataluña de España. Todos los símbolos de todos los castellanoparlantes que no convergen con el separatismo y que cada vez ven más incómodo el hacer una vida normal ante la administración pública o el poder acceder a un trabajo en la administración pública o incluso en el sector privado. Ellos tienen esa estrategia. Yo creo que no hay que olvidar que el que nos plantemos hoy en día, como tú muy bien decías, siguiendo con la política de chiringuitos, siguiendo con los dispendios, abriendo embajadas, enchufando a sus amigos, todo esto en una época de máxima crisis económica, de incertidumbre, de guerra en Ucrania, de precios disparados de las energías. Parece que cuanta más ayuda de la administración necesitan los ciudadanos, más se distrae Cataluña, más entra en decadencia, más amenaza la estabilidad política en el resto de España. Y digo que ciudadanos sigue siendo absolutamente imprescindible para combatir el nacionalismo, para garantizar la igualdad de todos los españoles, para defender la democracia y para que realmente no vuelva a pasar nada parecido al 6 y 7 de septiembre y todo lo que ocurrió en los meses después. Pero que nadie tenga duda que si lo vuelven a hacer, lo volveremos a frenar, volveremos a defender la democracia y seguiremos allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!